En estos momentos nos encontramos en la población de El Colomo. Estamos con los familiares, con la gente entristecida por la muerte del señor Miguel Torres Sánchez. Ellos perecieron con disparos de arma de fuego ocasionados por sus nietos, José Guadalupe y Fernando, ambos están ya presos. Lo más triste de esta situación es que la familia le informaron que ya hoy desconectaban al señor José, otro de los heridos, tío y abuelo de los dos presuntos asesinos. Y que el estado de la señora Francisca es muy grave. Estamos en la procesión fúnebre acompañando al señor Miguel Torres Sánchez. Sus familiares, la población de El Colomo, Miguel Torres Ochoa, la persona que falleció ahí en el lugar de los hechos. El primero que fue atacado por sus nietos. Señora, su nombre, por favor. Rosa Nava. Señora Rosa, pues, triste. No, pues, usted cree. ¿Cómo era el señor Miguel? Él era un señor ya grande, pero muy buena persona. Él no se metía con nadie. Él se dedicaba a su potrero y a ir a Estados Unidos y venir porque estaba pensionado de Estados Unidos. Él era un señor, servía muy servicial cuando usted ocupaba un servicio. Él se prestaba para ayudar. Pues, al mantener a esos malandrines que no trabajaban, oiga, ¿cómo era él? O sea, él los alimentaba, él los mantenía y así le ocasionaban ese daño. Él los mantenía, él les daba dinero, él todo, todo, todo. Ellos no trabajaban en nada. Ellos vivían de ellos, de los viejitos esos dos. Señora, ¿cuál cree usted que haya sido el motivo de este atroz crimen? Pues, ellos, porque ellos sabían que tenían ese dinerito de esos animales que habían vendido. Yo digo que, como ellos supieron que vendieron los animales, tenían ese dinerito para irse. Ellos a Estados Unidos, ellos quisieron quitárselo ya borrachos y drogados, quisieron quitarles ese dinero. Yo es lo que, es lo que me imagino que es. Porque, por otra cosa, ¿por qué? Que ellos ese dinerito habían vendido esos animalitos porque tenían a un hijo enferma. Una hija que tiene cáncer en la sangre en Estados Unidos. Leucemia. Sí, leucemia tiene la muchacha y ya se iban para estar con ella. Hijo. Me comenta que el señor José, a quien, por cierto, pues hoy desconectaban ya hoy, hoy le perdía la vida y que ya lo esperan hoy en la tarde, que él fue, iba pasando y entró a defenderlos. No, es que él está cerquita de donde ellos viven. Él ha de haber oído. Escuchó el pleito. El pleito y él fue, porque él está cerca, él es el que está más cerca de todos. Pero todavía no sacaban armas, porque creo que el primero que le dieron fue a él. Ah, le dieron al señor José primero. Pero, y de allí, este, ya Miguel, el señor se metió seguro, porque se andaban en el pleito y entonces fueron, al que se remataron fue al señor muerto este. Es al señor Miguel. Sí, pero a mí me dicen que el primero que le dieron fue a mi cuñado, el que está allá, que fue al primero que dieron. Pero los tres, a los tres los mató Fernando. No fue Guadalupe. No, fue Fernando, es el que sabía tirar y el que traía el arma era Fernando. Que había sido pandillero en Estados Unidos. Sí, eso. Pues amigos, esta es la reseña de esta tragedia. Estamos en el cortejo fúnebre del señor Miguel Torres Sánchez, quien, por cierto, hoy celebraría el día de su santo. Que siempre hacía una fiestecita, ¿verdad? Una comida, se hacía siempre, se hacía una comida a él para su cumpleaños. Ay, pues tristeza, dolor entre los pobladores del Colomo. Esto sucedió allá en el callejón Juan Esputia, número 23, en la colonia Marina Nacional. Y en estos momentos, pues vamos a llegar a la iglesia de aquí del Colomo, aquí junto al jardín. Ahí se escuchan los rezos y se ve la gente, los familiares del señor Miguel. Y ya hoy en la tarde también esperan al señor José, también otra persona implicada en este sangriento suceso que deja es luto en la población del Colomo. Soy Roberto Soberano para Ángel Guardián y Radio Levi TV. Gracias. 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 Gracias.